Siempre te van a poner ahí la parte más difícil, que es de pedir a los compañeros, y sobre todo los de ellos en coquitos que vi lo que van a poner, que duran un año, dos años, no precisamente, acá duran siete, ocho, ¿cuántos? Ocho y pico, ¿no? Ocho, exactamente, bueno, y es medio difícil, ustedes vienen a bailar, pero bueno, cuando tocan estos momentos, y el jefe tiene que poner acá, le tienen que pedir a sus compañeros, por ahí pasamos fines de semana entero que vemos a nosotros, con nuestra familia, mucha gente piensa, eh, ustedes los músicos se ganan la plata haciendo tiki tiki, no es así, ustedes ven los que duran acá, Río Joe, pero abajo, hay viajes, pasamos tarde, sueños, pasamos las fiestas, lejos de nuestras familias, riesgos de accidentes, hay un montón de cosas, así que bueno, y hoy les toca hacer que sepan, déjame para acá, y hoy les toca la despedida, ustedes han encontrado las acciones de día, nosotros cada vez les vamos a tocar, y después de que yo, no, no mento, no mento, siempre a un compañero, venga, vamos a bailar, les aclaro, el señor, se va, pero ya se hace solista, le vamos a hacer un poco de preocupación, escúchelo, como se llama, ya Franco, Franco, Franco y la super va, por más, y grabó un disco, el que me invitó a tocar el disco de él, así que me grabé, quedó pulidito, ya lo van a empezar a escuchar en la radio, así que bueno, este, ¿Qué voy a decir? De racco. Vieron que los cantantes casi siempre tienen una diferencia en los músicos. En los músicos estamos atrás tocando. Y los cantantes por lo general tienen ese halo de glamour, que son un poco más intocables. Yo les quiero contarles que, aparte de cantar, hasta el último día que estuvo con nosotros, se puso en la camiseta hasta hecho de tecánico. ¿Ustedes se imaginan el cantante de una banda tirado abajo de un disco tratando de arreglarlo? Este señor ha hecho hasta eso con nosotros. O sea, ha hecho cosas de otro cantante de otra banda. Yo no sé si de repente le haría aquí desde hace 40 años que vengo tocando y no lo veo seguido. Podría dar un montón de cosas. En los pilones, cuando vinimos a grabar acá, yo estuve con algunos problemas medio complicados. El señor tuvo actitudes que no tendría que haber pedido porque yo como general no me hago actitud de música. Soy compañero, pero bueno, hay veces que hay cosas que lo exasperan. Así que, Fran, bueno, de parte de todos tus compañeros, queremos agradecerte todo lo que has hecho no solamente arriba del escenario, sino abajo. Yo también estoy un poco triste. Pensaba que yo soy medio antidemostrativo, pero bueno, es un poco novedoso. Yo les voy a, a cada integrante que se va, nosotros siempre le regalamos un manillo que tiene dos coronas, que es el símbolo de los presos de un paciente. ¿Quiere visitar usted o nada? ¿Quién quisiera? ¿Lo sabe? Un cachito. Bueno, antes de todo, gracias a toda la gente que se hizo presente esta noche. Bueno, a las palabras de Grillo, a todos mis compañeros. Es complicado no alargar una lágrima, como nos pasa a todos, ¿no? Pero bueno, la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento. O sea, a Grillo, a Mariano, que fue uno de los precursores que yo formó en la parte de la banda. Obviamente después tuve que trabajar para quedarme. Bueno, Gonzalo, que viene de data años acá. Bueno, Alan, que más, la voy a ir. Kieko, ¿está bien? Bueno, todos, a los nuevos, a los chicos nuevos, la verdad que gracias de corazón por todo eso. Momento de compartir y como decía Grillo, hasta el nuevo momento con la Comisión de los Reyes. Y bueno, ¿qué más puedo decirles? Gracias a todos, aguantan los Reyes. Gracias a todos. No olviden de este aviso para que ha habido un aplauso. Bueno, antes de nada, ahora sí. ¿Para que se los juezco un poco? No se va a ver más de ahí, pero... Mira, ¿por qué bien? ¡Excelente! No sabéis si ponemos la F o la R de Reyes, pero le puse el F. Señoras y señores, les pido que den el último gran aplauso, un aplauso llamado al señor Franco Pérez. Perdón, siento que no me encantaron.